Hello, how are you? ¿Cómo están ustedes? Welcome, my dear students, in fourth grade. Bienvenidos, alumnos de cuarto año. ¿Cómo están? I am Anna Gamboa, your English teacher. The day is August 2020. Vamos a hacer una nueva clase a través de este video. Como siempre, primero repasamos las reglas que deben seguir. Busquen un lugar tranquilo, sin ruidos, sin distractores, para que puedan escuchar las instrucciones de las actividades. No olviden tener a mano sus materiales escolares, sobre todo su libro de inglés. Recuerden que estas actividades están programadas para 45 minutos. Pueden pausar el video las veces que lo necesiten. Y no olviden enviar sus evidencias al correo que ya conocen. The objective for this class, el objetivo para esta clase a través del video, es aprender, to learn, vocabulario de los meses y estaciones del año. Entonces vamos a aprender los month of the year, meses del año, and season of the year, las estaciones del año. Ese es nuestro objetivo. Estoy seguro que ustedes van a lograr hacerlo muy bien. Unit 2, White Cities. Unit 2, White Cities. Ese es nuestro título de la unidad número 2. Veamos cuáles son las actividades. Primero comenzamos con los previous knowledge, recordando, vamos a hacer actividades de listen, de escuchar, ordenar, identify, classify, read, match, leer, ordenar, identificar, pacificar, unir. Y obviamente al final nuestra metacognición y self-evaluation. Estoy segura que ustedes podrán hacer un muy buen trabajo porque son muy capaces. Vamos, let's go. Previous knowledge. ¿Cuáles son los previous knowledge? Los conocimientos previos. Antes de conocer los meses del año, debemos conocer the days of the week, los días de la semana. Como yo sé que los conocen, en esta actividad, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ordenar los días de la semana. Alguien vino, los desordenó, los dejó escrito en desorden. Entonces ustedes van a comenzar a ordenarlos. ¿Ok? Number one. Recuerden que en inglés, los días de la semana, en el calendario, no comienzan por lunes. Comienzan por domingo. How do you say domingo in English? ¿Cómo decimos domingo en inglés? Sunday. Por lo tanto, Sunday será el número uno. Number one. Y ustedes siguen ordenando cada día. Eso lo pueden hacer en su cuaderno. Y también para. Aprender las estaciones del año, debemos conocer algo de el clima, de weather, que también estoy segura que algo recordarán. Entonces, ahí tienen ocho imágenes, ocho palabras. Vamos a ubicar cada imagen con la palabra que le corresponde. Ustedes solamente pueden en su cuaderno hacer las palabritas con la letra de la imagen. Por ejemplo, por ejemplo, number one, la número uno, dice Rainy. ¿Qué será Rainy? Me voy a ayudar. Rainy es lluvia, lloviendo. ¿Qué letra es esa? Letra G. Entonces, en el cuadradito coloco la letra G. Después veo que es Snowy, Stormy, Sunny, Winter, Claudie, Summer, Windy. ¿Ok? Eso lo hacen en su cuaderno. Comenzaremos escuchando y repitiendo el vocabulario que aprenderemos el día de hoy. Ya les dije entonces que vamos a aprender el vocabulario de meses del año y estaciones del año. Escuchamos y repetimos. Months January February March April May June July August September October November December Seasons Winter Spring Summer Fall Fall Ok, cuando decimos month es mes, si decimos months es meses, si decimos season, estación, si decimos seasons, estaciones, ok, year, año, weather, clima, ahí ustedes pueden ver los doce meses del año y las cuatro estaciones del año. Ok, ahora vamos a escuchar y cantar esta canción. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No! No! ¡No! Ahora vamos a hacer una actividad más práctica. Dice, recorta o dibuja el niño o niña que corresponde a cada estación. Tienen las cuatro estaciones. Summer, verano. Fall, otoño. Winter, invierno. Spring, primavera. Repite, summer, fall, winter, spring. Verano, otoño, invierno, primavera. Cada niño abajo está vestido según la estación que le corresponde. Ustedes pueden dibujarlo, si alguien lo puede imprimir o recortar también. O solamente lo dibujan en su cuaderno cada niñito en el recuadro que le corresponde a la estación para la cual está vestido. ¿Ok? Estoy seguro que ustedes lo podrán hacer muy bien. Vamos ahora a clasificar los meses del año en la estación que le corresponde a nuestro país, que no es la misma estación que le corresponde a nuestros países. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos arriba los meses del año. January, February, March. April, May, June. July, August, September. October, November, December. Y la primera estación que aparece ahí es Winter, en nuestro país. ¿En qué meses se produce el invierno? Junio, julio, agosto. ¿Y es? Entonces, en Winter escribimos June, July, August. ¿En qué meses estamos en Spring, en primavera? ¿En qué meses estamos en Summer, en verano? ¿Y en qué meses estamos en Autumn o Fall, que es otoño? Clasificamos los meses del año en la estación que le corresponde a nuestro país. Y para finalizar, observa y escribe el número de la imagen en la definición que le corresponde. Como recordamos al principio, vocabulario de Weather, del clima, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a colocar el número en la imagen o definición que le corresponde. El número de la imagen en la definición que le corresponde. La primera imagen que yo veo ahí es un sol. Número uno, un sol. Cuando hay sol, decimos que el clima es sunny. It's sunny. Entonces, donde dice it's sunny, colocaría el número uno. En el número dos, yo veo un termómetro que está un poco bajito. Está intermedio, ni muy bajo, ni muy alto. Está como tibio. Cuando decimos que el aire está así, un día bien bonito, tibecito, ni mucho sol, ni mucho frío, decimos que es warm. It's warm. Entonces, el número dos lo tendría que colocar donde dice it's warm. El número tres, veo que hay un viento. Parece que quiere botar ese árbol. It's windy. It's windy. Número cuatro, yo veo copitos de nieve. Puedo decir entonces que it's snowy. Snowy. En el número cinco, veo que está nublado. Hay unas nubes tapando el sol. Yo puedo decir que el día es, it's cloudy. It's cloudy. En el número seis, yo veo un termómetro muy elevado. Rojo, hace mucho calor. It's hot. It's hot. Número siete. Veo que hay un poco de lluvia. It's rainy. Y en el ocho, veo que está muy helado. Ese termómetro está muy bajo. Voy a decir que it's cold. Hace mucho frío. It's cold. Ya, yo los ayudé. Ustedes tienen que hacerlo en su libro. Y pueden pausar y volver al video para recordarlo. Ok. Y estamos llegando entonces al final a la metacognición. Donde cada uno va a decir que aprendí, que fue lo más fácil de aprender y que fue lo más difícil de aprender. Y me envían sus evidencias. La auto-evaluación. Como ya lo hemos visto en otras oportunidades. Voy a decir, no entendí las actividades, pedí ayuda y tuve dudas. O voy a decir, no entendí casi todo. Pedí ayuda, pero no puedo explicarlo. O, no entendí todo, no necesito ayuda y puedo explicarlo. Cada uno elige la alternativa que representa su aprendizaje para este guía. Eso sería todo por ahora. That is all. Great job. Hicieron un gran trabajo, amigos. Muy bien. Los felicito. Voy a esperar sus evidencias. Stay home. Stay safe. Quédense en su casita cuidándose. See you. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye, bye.